Voy a perder. Vamos al siguiente. Vamos entonces con este ejercicio. La pregunta, como siempre, panitas, les he dicho que es lo más importante. ¿Cuál es el número máximo de fósforos que puede traer una caja? Ok, ¿cuál es el número máximo? ¿Cómo así? La caja de fósforos presenta en el anuncio 50 luces más menos 12.5%. De acuerdo a esto, en el mejor de los casos. ¿Qué significa? ¿Qué significa en el mejor de los casos? Que tú tienes 50 luces. ¿50 luces? O sea, los fósforos generan luz. Ah, ok. Bueno, entonces son 50 luces más menos 12.5%. ¿Por ciento de quién? De esta cantidad en tal caso. Entonces es que en el mejor de los casos es que me trae más de 50. En el peor de los casos me trae menos de 50 y tendríamos que restar. Entonces en el mejor de los casos, para nosotros simplemente a 50 le vamos a agregar el 12.5%. Esta notación, en el anuncio, ya las personas que diseñaron el anuncio de los fósforos tienen un error porque tú me tienes que decir a mí el 12.5 de quién. Pero aquí asumimos que es de este 50. Tendríamos que sacar el 12.5% de 50 y sumárselo para luego saber cuál es, en ese caso, la cantidad de fósforos que traerían el mejor de los casos. Y acá te voy a dar una estrategia. Te recomiendo que veas el video de porcentaje en este caso para repasar cómo sacar esas cuentas rápido. Mira, por favor, que si tú tienes 100%, 50%, 25% y 12.5%, estos son los porcentajes típicos, donde del 100 al 50 es la mitad. Del 50 al 25 vuelves a sacar la mitad. Del 25 al 12.5 vuelves a sacar la mitad. Entonces el 12.5 es sacar la mitad tres veces para que te ahorres la regla de tres. Entonces mira que, ojo, tú puedes decir, si se encuentras el 100%, el 12.5%, ¿cuánto sería? Hace su regla de tres, que no lo abandona y listo, tiene el resultado de cuánto es el excedente. Pero aquí, si tú quieres, puedes sacar la mitad tres veces y sale. Y por si acaso, el 50% es la mitad, que es un medio, el 25% es un cuarto y el 12.5% es un octavo. Entonces cuando tú veas por ahí, la octava parte de algo equivale al 12.5%. Ok, ¿por qué te digo eso? Porque piensa en plata y se hace fácil, piensa en plata y se hace fácil. En este caso tú vas a decir, mira, chamo, ¿tú sabes qué? Yo tengo 50 en total. La mitad, 25. Voy a ponerlos aquí en otro color, mira. Voy a ponerlos aquí en morado. Yo tengo 50 fósforos en total. La mitad son 25 fósforos, que es el 50%. La mitad son 12.5 fósforos, que es el 25%. La mitad otra vez, tendríamos 6.25 fósforos, que es el 12.5%. Mitad, la mitad y la mitad. Piensa en plata y se hace fácil. 50 dólares, la mitad, la mitad, la mitad. Quiere decir que 12.5% de 50 es este 6.25. En el mejor de los casos, ¿cuántos fósforos vamos a tener? 50 más 6.25. ¿Esto da cuánto? 56.25. Y aquí hay algo importante. ¿Ok? Aquí hay algo importante. Son 56.25 fósforos y este que está acá no se aproxima hacia arriba. Entonces, tendríamos acá un aproximado de 56 fósforos en el mejor de los casos. Porque mira que dice, de acuerdo con esto, en el mejor de los casos, ¿cuál es el número máximo de fósforos que puede traer la caja? 56. Número máximo. O sea, redondeas porque no puede llegar a 57. 12.5 no se sube a 57 porque solamente es un porcentaje máximo de 12.5% que se le agrega. Entonces, mira que la estrategia fue, aquí es una técnica de esto, saber que el 12.5% es la mitad tres veces y que equivale a la octava parte también y que a 50 el 12.5% si no lo haces con regla de tres, si se lo sumas, son 56 fósforos y ese sería en el mejor de los casos. No puede llegar a tener 57 fósforos porque es más del 12.5%, 58 lo supera y este se queda corto. La respuesta correcta, opción D. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Muy bien, panitas. Este ejercicio de verdad es netamente conceptual. Si tú manejas y conoces la expresión matemática del tiempo de trabajo total cuando se hacen otros trabajos en conjunto, en paralelo, con eso es un golazo. Eso es un golazo. O sea, es un penalti sin arquero. O sea, entra, gol, de una. Bueno, pero necesitas tener la parte conceptual. Te recomiendo que por favor veas el video que te voy a dejar acá, donde te voy a colocar la explicación y de dónde sale la fórmula que voy a utilizar ahorita. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la pregunta un momentito. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones permite establecer los días que Luis tarda trabajando solo? ¿Qué pasó? Javier trabajando solo se demora T días en pintar la casa. Por otra parte, Luis realiza la misma tarea en T más 5 días. Y si ambos juntos se demoran 6 días. O sea, te están diciendo cuánto tiempo trabaja uno solo, cuánto tiempo trabaja el otro solo. Y si lo hacen juntos, te dicen que el tiempo total son 6 días. Entonces, eso tiene que ver con este ejercicio que te voy a dejar, con este video que te voy a dejar aquí arriba, donde te explico lo siguiente. Formas de representarlo. En ese video te digo esto. Mira, el tiempo de trabajo total sería el tiempo de trabajo A por el tiempo de trabajo B sobre tiempo de A más el tiempo de B. Pero también se puede representar de otra forma. Esta misma expresión matemática que está ahí arriba se puede escribir así. El inverso del tiempo total, o sea, un trabajo se termina en un tiempo total en conjunto. Y eso sería la suma de el trabajo que realiza A con el trabajo que realiza B. Esta es otra manera de escribir, de plantear esa expresión matemática. Mira, aquí tenemos una, aquí tenemos otra y hay una tercera. Y la tercera que te voy a escribir es la que básicamente se utiliza acá. Si nosotros, escúchame, si nosotros multiplicamos esta expresión que está aquí por el tiempo de trabajo total en todos lados, me quedaría tiempo de trabajo total sobre el tiempo de trabajo total igual al tiempo de trabajo total sobre el tiempo de A más el tiempo de trabajo total sobre el tiempo de B. Entonces, ¿qué pasa? Del lado izquierdo, mira que esta cosa es 1. Si tú divides tiempo de trabajo total sobre el tiempo de trabajo total, eso es 1. Entonces, esto es una expresión matemática que también te sirve. Y las tres significan lo mismo, son equivalentes. Simplemente que esta que te estoy dejando acá es la que se utiliza en este ejercicio. Entonces, por eso es importante manejarla. Y de hecho, yo puedo colocar el 1 del lado izquierdo o lo puedo colocar del lado derecho. Entonces, esto es igual a 1 al final y este es el tiempo de trabajo total. Entonces, esta expresión matemática nosotros podemos hacer lo siguiente. Voy a escribirla más bonita, ¿ok? Atención. El tiempo de trabajo total sobre el tiempo que termina A, la persona A, más el tiempo de trabajo total sobre el tiempo que hace el trabajo solo la persona B es igual a 1. Esta expresión matemática te permite a ti encontrar también los tiempos de trabajo. Y esto es lo que vamos a sustituir con los datos del ejercicio. Javier, mira, Javier, el pana Javier, lo hace, según el ejercicio, en tiempo T. Javier lo hace en tiempo T. Que ese sería A, por así decirlo. Luis sería, en ese caso, T más 5, que sería B. Y el tiempo total, el ejercicio te dice que son 6 días. Entonces, mira, el tiempo total son 6 días. ¿Ok? ¿Qué pasa si sustituimos eso acá? Pues simplemente, atención, voy a dejar esa y lo voy a refrescar acá. Vamos a copiar esto un momentito así. Mira que trabajar con Epsilon Academy Expertos en Educación Online podemos hacer cosas muy prácticas. Y te invitamos a nuestra plataforma de cursos para que aprendas esto a fondo. Mira, lo que voy a hacer es que aquí voy a colocar 6 días porque es el tiempo total. Aquí otros 6 días porque es el tiempo total. Aquí voy a colocar el tiempo que tarda Javier que esté. Y aquí voy a colocar el tiempo que tarda Luis, que en ese caso es T más 5. Y todo eso me tiene que dar 1. Y eso es lo que hicieron en el ejercicio, en el enunciado. Mira, simplemente sustituyeron. Aquí sería 6, que es el tiempo total. Acá, que también es el tiempo total, serían otros 6. Acá, que es el tiempo A. Mira que A puede ser en este caso Javier. Y Javier se tarda T días. Mientras que Luis se tarda T más 5. Y mira quién quedó. La opción B. No importa el orden como tú, a quién llames A y B. Si yo volteo estas dos, me dan iguales. ¿Ok? Entonces mira que eso básicamente es la opción B. La opción C, quise decir. Que por dislexia, al final la que está a la derecha de la A pensé que era la B. Esta que está acá, es lo que quise decir. La opción C es la respuesta correcta. Si tú analizas también las otras alternativas, el principal error acá es pensar lo siguiente. No, bueno, si Javier se tarda T días y Luis se tarda T más 5, la suma de los dos me tiene que dar 6. Te invito a que veas este video. Para que veas que no es la suma de los tiempos y entiendas por qué no se suman los tiempos. Cuidado. Porque si uno se tarda 4 días y el otro se tarda 10 días, los dos juntos no se van a tardar 14. Para eso dejo al que se tarda 4 días trabajando solo, para que lo haga en 4 días y no juntos supuestamente en 14. Se van a tardar menos tiempo y por eso no es una suma. Pilas que no es lo que está planteando la opción A, porque tú fácilmente puedes decir, mira, aquí está T, que es el de Javier, y aquí está T más 5, que es el de Luis. Y si sumo los dos me da el tiempo total que es 6. Cuidado que esa es la, entre comillas, conchita de mango, que la concha de mango no existe, no las colocamos nosotros mismos. Entonces, recomendación, manejar en este caso, esas tres expresiones matemáticas que están allí, y esta que está acá es la que se está utilizando para sustituir lo que son los tiempos totales de Javier Luis y, por así decirlo, cuánto tiempo tardan en conjunto, que el ejercicio te dice que ellos lo hacen en 6 días. Y están utilizando básicamente, panitas, esta expresión matemática que ves acá, que son iguales a esta y a esta. Son tres expresiones idénticas. Ahí te lo dejo para que practiques. Ahí te lo dejo para que veas esta parte conceptual. Y si quieres profundizar mucho más, ya sabes dónde encontrar más conocimiento, más información, más asesorías, porque nosotros en Epsilon Academy somos más que una clase. Epsilon Plus está disponible para ti. Visita nuestra página web, que el enlace está acá abajo en la descripción. Vamos con un siguiente ejercicio. Pregunta netamente conceptual. Con la expresión algebraica P igual a K por B por T, donde P, K, B y T son números positivos, ¿qué se puede afirmar? Panitas, así como hicimos el ejercicio 6, así como planteamos por allá en el primer y segundo video, otros ejercicios de proporcionalidad. Aquí la clave está en manejar los conceptos de qué rayos es una proporcionalidad. Punto. Te invito a que veas el video que te voy a dejar acá arriba como tarjeta. En este caso nos están dando atención. P, ¿ok? P igual a K por B por T. De hecho, esto es una fórmula que se conoce muchísimo en química que habla de presión, volumen y temperatura. Que la presión es directamente proporcional a la temperatura y también es directamente proporcional al volumen y bla, 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 bla. Mira que aquí no te lo dicen, pero es que ahí está presión, volumen y temperatura. Y esta K, recuerda que esta K que tenemos aquí, que de hecho es una K minúscula, si lo ves, es una constante. K es una constante de proporcionalidad. Entonces, para nosotros, para P y K constante, T aumenta si aumenta B. No, la K, ya tú entiendes la notación, la K es la única que es constante. La opción A se descarta porque P no puede ser constante. P es una magnitud. Y también lo ves en la fórmula cuando las magnitudes son, por así decirlo, las que varían, son mayúsculas y la K es una minúscula que es la constante. Eso es notación matemática. Mira la opción B. Si K es constante, ok. Y mira la opción D. Si para K constante, ok. Ahí va la cosa. Por ahí está el detalle. Entonces, mira la opción C. Si P es constante, esto no puede pasar. La constante por notación es K. Estamos entre la B y la D. Entonces, ¿cómo se puede leer esto? Ahorita vamos con las opciones para que veas algo. P es directamente proporcional a B y también es directamente proporcional a T. ¿Por qué? Porque están en la misma posición. Proporcionalidad. Si tuvieses, por ejemplo, P igual a K por B sobre T, P, la presión, P y T son inversamente proporcionales porque están en posiciones diferentes. Entonces, por si acaso, acá eso es lo que a nosotros realmente nos importa. ¿Qué dices tú? Bueno, básicamente, aquí vamos a ver entre la B y la D quien cumple. Si K es constante, P aumenta, si B aumenta y T disminuye. Cuando hablamos de directamente proporcional, lo que es directamente proporcional, si esto sube, hace que el otro suba. No tiene sentido que uno suba y el otro baje cuando es directamente proporcional. Y según la expresión, estamos analizando que son directamente proporcionales. Entonces, eso no tiene sentido. De hecho, no puedes dejar un condicional si K es constante. Mira, chamo, sabes que no vengas tú. K no puede ser constante, panito. K no puede dejar lo condicional, quise decirte. Atención. Esto es como si estuviese dando una clase en vivo y por eso quitamos la división y esas cosas para que te sientas lo más natural posible. Y así damos las clases en Epsilon Academy. Lo que quise decir es que tú no me puedes decir a mí si K es constante. ¿Cómo que un condicional? No, papi. K es constante. K es constante. En matemática, en este tipo de expresiones, la constante K es la que cumple a K. Valga la redundancia. Voy a irme al freestyle para empezar a participar en improvisaciones para las rimas. Para K constante, el producto de B por T disminuye si P disminuye. Ah, bueno, míralo aquí. Es que ahí está la proporcionalidad directa. Mira, si este disminuye, el otro disminuye. Para K constante, aquí está. ¿Qué significa eso? Que si este producto disminuye, también P va a disminuir porque son directamente proporcionales. Mira, directamente proporcionales. Pilas con esto. Teniendo esto presente, es más, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Tú ves la pregunta aquí en este caso. Con la expresión algebraica, P igual a K por B por T, donde ta, 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 ¿qué podemos afirmar? Bueno, K es constante. Para P y K constante, no, P no es constante, se fue la A. Si K es constante, ¿cómo que si K es constante? No, es un condicional. K tiene que ser constante, se descarta. Opción C, si P es constante, no, no, hijo, no puede ser constante, se descarta. Para K constante, el producto de B por T disminuye si P disminuye. Y está la proporcionalidad. Mira que por analizar y por comprender los conceptos matemáticos, tú respondes esta pregunta, pero en un santiamento. Queda claro. Espero que eso haya sido así y por favor, por favor, por favor, te invito a que vayas aquí a la tarjeta donde te dejo también los videos de proporcionalidad para que repases eso que significa directamente proporcional y que significa inversamente proporcional. Vamos a un siguiente ejercicio. Según esto, nos están preguntando cuántas hay en Zulia. ¿Qué cosa? ¿Cuántas hay en Zulia? ¿De qué? ¿Qué me están preguntando aquí? O sea, ¿qué? ¿Cómo que cuántas hay en Zulia? Entonces tú dices lo siguiente. Mira, pana, ven acá. En el siguiente gráfico contiene el número de empresas por cada mil habitantes en tres estados. Ok. Vale. Si en el estado Zulia hay palabra clave aproximadamente, usted va a aproximar. Si en el estadio, si en el estadio, si en el estado Zulia hay aproximadamente la mitad del promedio de empresas de las tres regiones presentadas por cada mil habitantes, ¿cuántas hay en Zulia? Ana, usted lo que tiene que hacer es ver el gráfico, sacar los valores de cada uno, sacar el promedio y luego que tiene el promedio, los que hay en el estado Zulia es la mitad del promedio de empresas. En el estado Zulia hay la mitad del promedio de empresas. Ok. ¿Cuántas hay en el distrito capital? Entonces, tú empiezas, no, esto es 50 más 60. Mira, pana, yo te voy a decir una cosa, ¿eso es 58? No, 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 no. El ejercicio te está diciendo que aproximes. Eso es, aproxímalo a 60. Esta sí de calle entre 40 y 50, póngale aquí 45. Parece que está en la mitad. Y la otra, pues, por ley es 30. ¿Qué pasa aquí con esta suma? 60 más 45 más 30, ¿cuánto da eso? Sume, 60 y 45 es 105 más 30. Mira, entre las 3 son 135. Esto lo tienes que dividir entre 3, ¿verdad que sí? Sería 135 entre 3. Y saca tu cuenta. Eso es múltiplo de 3. 1 más 3 más 5, en ese caso, sería 9. Eso tiene división exacta. ¿Cuánto es 135 entre 3? Pues, si tú quieres, estás en un examen, estás apurado, pues, divida rapidito. 4 por 3, 12, bajo 1, pam, 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 son 45, ¿verdad? Ah, mira, 45 es el promedio. Pilas que 45 es el promedio. A ti no te están preguntando el promedio. Así que no me vayas a marcar. No, porque la respuesta, porque ahí la gente siente la brisa, la rosa de Guadalupe y dice, no, mira, pana, tú sabes qué? Resulta que en este caso, yo por estar payaso me moví la camisa y me moví el micrófono. En este caso, como llegamos a 45, la opción, ¿qué más se acerca? Porque aquí me dice que yo aproxime 44. Voy a marcar eso. Es que lo que está en el, ya va, ya va, ya va. Lo que está en el estado Zulia son el promedio o la mitad del promedio, hijo. Ajá. Así que por no leer uno marca lo que no es, pero facilito. Y uno la embarra. En el estado Zulia es la mitad del promedio. Si el promedio que encontramos fue 45, la mitad de 45 es 22.5. Entonces mira que aquí tenemos aproximadamente 22.5. Ese 22.5 ¿qué significa? Que como estamos redondeando, estamos aproximando, mira que voy a poner aquí como el símbolo de aproximación, es que para nosotros simplemente es la mitad del promedio. Entonces en el estado Zulia hay 22 empresas por cada mil habitantes. Mira lo de los mil habitantes ni siquiera nos importó. Lo más importante es la pregunta. Zulia es la mitad del promedio de esas tres que se muestran en el gráfico. Calculas el promedio aproximando los valores y ya de una, 22. Se acabó. Muy bien muchachos, empezamos con la parte de matemática. Señor, ¿quién le dijo usted que podía usar la calculadora? Aguárdela por favor. Yo sin entender por qué para ingresar a cualquier universidad de cualquier país, sin importar qué carrera yo vaya a estudiar, me van a evaluar matemáticas. ¿Puedes creer que más del 70% de las personas que no logran ingresar a la universidad se debe a su bajo rendimiento en el área de matemáticas? Es su talón de Aquiles. Esto se debe a que no poseen estrategias, una metodología eficiente y el conocimiento que tienen solo se basa en fórmulas y no de cómo aplicarlo. Tú puedes estar fuera de esas estadísticas porque Epsilon Academy lanza su nuevo servicio a Epsilon Plus con membresías exclusivas con el contenido de matemáticas y de tratamiento lógico que requieres para ingresar a la universidad. Prepárate con nosotros e ingresa a la universidad de tus sueños. Epsilon Plus es más que una clase. Ingresa a epsilonacademy.com y registra. Lo que aquí aprendes no lo olvidas.